...a que coordine con la viceministra Nayaris Mendy, conmigo misma, una visita de nosotros a todos los centros de atención al adolescente en conflicto con la ley penal que le corresponde al Ministerio de Servicio Penitenciario, que le corresponde al Gobierno Nacional. Pero también exhorto a los mismos medios de comunicación a que le exijan a Capriles Radosky una inspección a ese Cepinami, que es el único que tiene y donde tienen condiciones infrahumanas a los adolescentes que allí tienen la desgracia de estar. Adolescentes son ministras y... Bueno, se habla de 300 por un lado y en algunas informaciones se dice que son 200. ¿Es posible que el Gobierno Bolivariano asume este centro? Bueno, nosotros no es que tampoco estamos aquí para hacerle el trabajo que debe hacer Capriles Radosky, no. Lo primero que tiene que hacer ese señor es cumplir con sus funciones como gobernador, pero en atención a que se trata de seres humanos, a que se trata de adolescentes en conflicto con la ley penal, a que se trata de humildes familias que andan en un peregrinamiento. Miren, ellos nos están haciendo a nosotros cacería. Se me acercaron en el internado judicial de los Teques, se me acercaron en el INOF. Estaban ayer haciéndome cacería, ayer en el rodeo, no pude ir al rodeo porque estaba reunida con el Movimiento por la Paz. Pero hoy estaban aquí en la puerta, de entrada de Yare 3, aquí en el portón principal de Yare 1. Estaban esperando, esperando que se acercaran las autoridades del Ministerio para volver a hacer el planteamiento. Entonces, de verdad, yo lo que voy a hacer es una propuesta, por supuesto no lo puede decidir Iris Varela, es una decisión que debe tomar el gobierno nacional. Dentro de este gobierno de calle, pues una propuesta que elevaré al Presidente de la República para que se estudie su viabilidad. Pero, en todo caso, sí aprovecho para hacer un exhorto a la Defensoría del Pueblo, a la Defensa Pública, a los tribunales del ONGNA, a que vayan a hacer una inspección al CEPINAMI, porque este señor, Enrique Capriles Radosky, se le olvidó que esa es su competencia y ahí se están violando los derechos humanos de por lo menos 200 adolescentes en conflicto con la ley penal que están viviendo allí en condiciones infrahumanas. Y además, no solamente eso, no solamente denuncian por un lado los familiares, sino denuncia también el personal, denuncia acoso, no el personal. Los funcionarios denuncian acoso, denuncian malos tratos. Entonces, bueno, yo creo que aquí deben abocarse de inmediato las autoridades que tienen competencia en adolescentes. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son los próximos pasos a propósito?